Me gustaría lanzaros una pregunta ¿Nunca si os ha pasado por la cabeza el hecho de decir que estará ocurriendo en la otra parte del gran desafío? ¿Nunca os habéis preguntado como vive el Team Alpha siempre en los enfrentamientos y los encuentros de este grandísimo evento? Pues bien si esto alguna vez os ha pasado, hoy estáis de suerte. Y es que para este último gran desafío que tuvo lugar ayer el último que haremos en Call of Duty Black Ops 3, el último evento dentro de este juego con el cual nos despedimos de este fantástico título de ponerme a grabar para hoy mostraros todo aquello que no veis, que está siempre detrás y si alguno tiene curiosidad estas cosas son las que suceden en nuestro equipo. Pero antes de empezar os quiero decir dos cosas, la primera de ellas gracias, simplemente gracias por todo, de verdad, o sea habéis hecho que el gran desafío vuelva por todo lo alto, lo habéis apoyado de una forma increíble, hubo muchísima gente ahí detrás, viéndolo y disfrutándolo, y es algo de lo cual nos sentimos muy orgullosos, porque a pesar de cómo ha ido este año Call of Duty, realmente estáis ahí y parece que os da igual el juego que sea, quiero decir estáis ahí por nosotros, y eso es de agradecer, así que de verdad de corazón, muchísimas gracias, y en segundo lugar os quiero decir que por supuesto el gran desafío va a volver, va a volver de cara al siguiente Call of Duty eso está clarísimo, y esperemos de hecho que todo vuelva a la normalidad, ya me entendéis así que por ello, os pido que si este vídeo que se va a ver a continuación esta otra cara de gran desafío que nunca podéis ver, os gusta y queréis que lo siga haciendo como un capitán del Team Alpha, de cara al siguiente Call of Duty, dejad un buen me gusta, no voy a poner ningún número, simplemente quiero que me sorprendáis, que yo entre al vídeo y diga ostras, a la gente le está molando de verdad la gente quiere que siga haciendo esto de cara a futuros grandes desafíos en el siguiente Call of Duty, y lo dicho, si os gusta por supuesto algo que lo haré, poco más mil gracias de nuevo, chicos esto ha sido, para el Team Alpha el último gran desafío de Call of Duty, Black Ops 3 A ver, lo gracioso de todo esto es que no hemos practicado posiciones no sabemos quién va a tomar cada rol, no podemos ir a la aventura, pero es lo que vamos a hacer te voy a conseguir que como pierda me tatúo no es broma, un teclado giving en el peso vale, sabes que eso está grabado, ¿no, Rafa? vale, 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 vale sin presiones, brother vale, ¿alguna idea de lo que queréis que elimine o quite y demás? lo que hace Vicente es variando la web quita, quita, quita HCXD, eso puede poder bastante quito HC sí, sí, quita HCXD la jugada que nadie esperaba, HCXD eliminado vamos entro yo por doble ventana en vez de entrar por el ranadero que es lo que siempre hago no, no doble ventana yo, doble ventana yo alfa y por donde queréis que entre yo vale, escuchad, me quedo por medio, por medio, entra al punto entra al punto y cojo puntos voy a saco a por el punto directamente ayúdate alfa, eh, ayúdate alfa vale, alfa, ayúdate yo entro en plan enferma está tirando V, tío si no, como que no, nadie ha hecho eso será su estrategia vale, vale, vale vale, vale, no rayes, no rayes, no pasa muerto, vale hay uno en doble, uno en doble muerto, buena, buena Torete, buena sigo puntuando, sigo puntuando bien, bien me ha entrado uno al punto, me ha entrado uno al punto esto ya muerto uno muerto otro, vamos tranquilo, tranquilo recordad la rotación vale, me ha matado vale, siguiente punto otro muerto y nos al siguiente, al siguiente, al siguiente al siguiente que tenemos mal spawn, y nos al siguiente venga, bien, bien, bien he matado a otro, vamos vale, escúchame, escúchame, siguiente punto super importante otro muerto si, si, el siguiente es el más importante de todo el mapa o sea, centraos más en el siguiente quizá que en este van por L, van por L, van a intentar hacer el respawn van por L, van a intentar hacer el respawn que uno se quede dentro del siguiente punto que uno se quede dentro del siguiente punto quedaos dentro, quedaos dentro quedaos dentro, quedaos dentro les entro por la espalda Ampita es muerto ¿me oís? hey, ¿me oís? chavales se me ha caído se me ha caído se nos ha caído, esto es flipante esto es flipante, tío, que se nos caiga es flipante, sin comunicación no podemos hacer nada, tío, se nos ha caído se me ha caído, tío yo estoy flipando tío, va, va, concentraos chavales va, 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 eh, cuidado vamos, ahí estamos vale, buena, buena sí, por el pasillito por el pasillito buena, buena, no iba, me he comido una piña aguantad, aguantad, estoy, estoy coge posiciones para cubrirme coge posiciones para cubrirme muerto de otro vale, tranche, tranche buena, Agus, buena iros, iros, iros al siguiente me quedo yo en este, iros al siguiente, tranquilos iros al siguiente, rápido, pero iros no es que hay disparaos, hay uno parado detrás de una madera eh, Rafa, tío, vete al siguiente, no es que hay disparaos ahí yo estoy en la posición, brother entramos, entramos, entramos tocalo, tocalo, muerto vale, están dentro esperando claro, tío, normal les hemos vendido y les entró por la espalda, vamos me ha entrado, me ha entrado, me ha entrado, me ha entrado venga, otro muerto, venga, va, va, va venga, otro muerto, vamos, chavales vale, check it, check it, check it venga, otro más, vamos buenísima, coño entra, entra, entra tú que estoy tocado bien, 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 ese tiene que ser entre lo nuestro, chavales tiene que ser entre lo nuestro tranquilo, tío torrete tranquilo greff muerto también iros todos al siguiente, iros todos al siguiente escúchame, por favor, iros todos al siguiente pasad, iros en cuanto, en cuanto, en cuanto, en cuanto, en cuanto en cuanto en cuanto en cuanto en cuanto en cuanto paralo, paralo, paralo vale, lo vemos en el directo y ha apuntado a puntuación a mi también se me ha caído a mi también se me ha caído durante un rato lo tengo grabado de hecho ellos llegaban 96 puntos nosotros 164 tenemos que hacer 86, vale, tú quédate en eso hacemos 85 puntos bueno, nos quedan pocos puntos si consigo terminar esto muy buena, muy buena ir pensando en el siguiente punto, chicos, ir pensando en el siguiente punto la orden es iros al siguiente punto es 86 no nos queda nada 20 segunditos chicos 86 vale otro más, otro más, están metidos bien, 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 bien lo tenemos, eh, 16 segundos chicos, aguantadme 16 segundos simplemente en total una bala, una bala, una bala ha entrado uno, no sé por dónde por la puertecita ahí va a haber quedado sin munición qué pena, Dios 79, son 6 segundos chicos 7 segundos vamos, uno puedes pararlo cuando quieras muy bien jugado chicos muy bien jugado, muy bien jugado sí señor, así me gusta, comunicación chavales comunicación he jugado con carroñero la partida anterior ya está ya está yo rompo los límites del juego cuando me pongo, me pongo, tío no vayáis, 2 francos, tío, en equipo claro, es lo que te digo Agustín Agustín, cámbiatelo es que no entiendo la necesidad de regalar una ronda no lo entiendo, la verdad eres mucho más útil, tío, con un fusil buena, Jordi, buena, Jordi otro muerto vale, buena si me cubrís, desactivo estoy, 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 estoy cubridme, eh está aquí, está aquí, está aquí me matan, tío te haces la doble, la otra es la esquina, una buena preparate para desactivar ¿quién queda? desactivar, 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 no queda nadie desactiva me pita el muerto tengo una grep, tengo una grep ah, tío, estaba disparando, macho flipa, tío, flipa madre mía, Torete, madre mía cuando he visto que lo sacas digo, ojo que te cojo y digo, ya está ya está, muy buena, muy buena 5-0 para Torete, ahí estamos eh, cementerio, cementerio voy, Rafa mátale, por favor, ayúdale, ayúdale, ayúdale ayúdale, 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 ayúdale tranquilos, tranquilos, que estaba bien en camino tío, escucho doble todo el rato, me estoy rayando cada cosa que dices, pa' mí es doble ¿por qué? no sé, porque como estoy grabando, me entra el audio por las por dos vías, el de la play y el del PC ¿entiendes? con lo igual es wow estoy rayando... me estoy rayando a mu... no, a ti no, al juego voy, 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 voy corre, corre, corre es igual, ya no me da el tiempo sí, sí me da, creo que me da ah, sí, sí que buena dios, que limpio, tío buena parece que ya está, sí, no, a mí tampoco, eh déjame la kill, déjame la kill, por favor por favor, déjame matar a alguien, por favor está aquí la bomba, está aquí la bomba, no, vayas para allá, asegurad, está aquí la bomba está aquí, está aquí en medio, está en medio, en medio vale, 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 da igual, tenemos la bomba localizada que te... madre mía, de mi vida y de mi corazón chaval muerto, 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 tranqui, tranqui tengo la bomba, si me venís a ayudar vale, vale, Agustín, Agustín, tienes una ahí, tienes una ahí como no te dicen esa información en medio, en medio, tío uno para uno, Agustín, es tuyo oh DIOUS chaval, chaval DIOUS, la que la ha metido, chaval lástima que se me esté lagando la capturadora, vaya tiro hey, what's fucking up in this street madre mía, de mi vida me ha reventado, no, tío una oreja del coche, no, eso es malo da igual, no cambien la mentalidad, seguimos adelante no, 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 muy bien, muy bien, estamos muy bien va, 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 no, no, pero tenemos buen spawn ya, tenemos buen spawn ya aunque sean en el fondo igual, tienen que entrar tienen que entrar, buenísima, buenísima esa triple vale, iros preparando para el siguiente punto eh me han tirado piñas, me han tirado piñas hasta que el PEM no se me vaya es igual, ya te echo yo el cable iros al siguiente, iros todos al siguiente todos al siguiente, escuchadme, todos al siguiente, no entréis aquí todos al siguiente, al del medio, al inicial iros todos al siguiente chavales, desde que lo digo hasta que recibís la orden hay que ir más rápidos, eh venga va he pillado a Vicente por la espalda vamo, buena limpieza chavales, cogemos posiciones vamo, 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 vamo venga yo he muerto, tengo coche que a mi me han matado tío, tranquilízate que buen Agustín, dios adentro toleta, adentro adentro, adentro adentro adentro, adentro, adentro adentro, adentro, adentro vale, no pasa nada es que en el último punto he matado una piña con la M8 pero que hemos perdido por 10 puntos por una mala rotación, que estamos constantemente f***o, queréis cambiar el chip es que vamos, no lo entiendo en que momento hemos tenido alguna dificultad al final por nuestra culpa han ganado, me han ganado por ellos, entendéis pues ya está os habéis comido incursiones eh atrás, atrás pero tío se me cago en la p*** tío pero si se escucha a Peter por el micro tío pero que me la suba tío si os mata la información no es cubridme, voy a plantar salgo, planto vale es igual, no le hagáis el challenge no le hagáis el challenge estoy plantado y voy con un francotirador, os va a matar me quedo de aquí mirad una espalda, mirad una espalda ahora mismo está aquí la espalda vale, a Peter muerto vale, dos padres no, que te mato está dentro, está dentro uno para uno, lo tienes dentro va bajo la ve, pero es tuyo buenísima, madre mía uff, aquí me la has sacado es el último desactiva que rápido y tienes coche muy bien, vale, te vamos a Agustín vale, en plan de las rachas vale, vale, vale Agus, quieres coger tú la bomba y la planta para conseguir la siguiente racha, es una buena idea vale, escuchadme, escuchadme tú la pillas pilla, pilla, pilla tú colocas, vale Agustín tranquilos, tranquilos, eh, tranquilos si, con calma, de hecho yo diría incluso hasta de esperar y cuidado con el franco de Giorgio, eh, que va a estar ahí hay uno en la casa muerto hay otro, hay otro hay dos más, hay dos más, socorro, socorro que estoy recargando muerto pero no puede ser es de la espalda dios, que chavales, chavales, la espalda no puede ser que estéis cubriéndola y nos maten por ahí no, no, yo no he sabido, no he sabido ha venido del todo, ha venido del todo, vale, vale, vale esa cobertura estaba bien hecha, pero ha sido mala suerte, ya está si, si, cien por cien la has dicho, ¿no? si es B, es B de verdad o sea, quiero decir que no digáis el callout así por la buena doble no, no, ya está, no cubridme, cubridme que desactivo que tengo racha bueno, me acerco más tengo uno jolín, tronca, he dicho que me cubráis, que sois tres personas vale, venga que desactive el que más cerca esté de la bomba, o sea, de la siguiente racha es que esto es dar pista, tío necesito que me cubra al exterior ay, es Agustín impresionante yo creo que es a tu derecha, creo que ha pasado se ha... ha utilizado su especialista para caerse si uuuhhh a ver, evidentemente apostando lo ha hecho ¿sabes? me pongo la gola vale, no tiréis la racha de inicio no tiréis la racha de inicio, vamos a intentar matar a uno y luego ya la tiráis, ¿vale? para que piensen que no tiene la gola y se posicione normal, yo también tengo coche vale, vale, ahora vamos a hacer slowly, slowly ¿ok? el de medio, creo que lo veo buena me ha roto el coche queda uno desactivo, desactivo cubrime desactivo me viene el cubre me que no, no agustio, bueno corre, 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 desactiva, corre, corre, corre está, hemos ganado, hemos ganado, hemos ganado hemos ganado, hemos ganado vamos, no, no paréis no hagan la tontería, no hagan la tontería vamos, tenemos el gran desafío tenemos el último gran desafío de black ops 3 toma si señor excelente equipo me siento muy cómodo con vosotros yo diría empezar así en el siguiente Call of Duty muy bien jugado muy bien jugado muy bien jugado dios atención tío esto es lo que mola el gran desafío un saludo